Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Adrián. Tenía ganas de hacer una reflexión. Recién estuve un poco navegando por LinkedIn y vi a uno de los gurús diciendo que... Diciendo, no sé, como que en pocos pasos cómo tomar buenas decisiones y que en realidad tomar buenas decisiones es fácil. Todos podemos hacerlo, tú puedes. Bueno, la verdad es que no, la realidad es que no, gente. Hagámonos cargo, tomamos malas decisiones, nos equivocamos, estamos distraídos, cometemos errores. Esa es la verdad, esa es la realidad, ¿no? Entonces, así cuando me vienen a decir que tomar buenas decisiones es fácil. Así que yo por lo menos decir, decir la verdad, decir que no es fácil, no es cierto, no es cierto que es fácil. Es difícil, es casi una hazaña, por eso tomar buenas decisiones es casi una hazaña, es muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, presten atención a esto. Todos tenemos acceso a una mente, todos tenemos una mente, mente consciente y una mente subconsciente. Esa es la naturaleza dual de la mente, que es una parte consciente, muy chiquitita, y una parte muy grande que es subconsciente. Que está oculta, ¿no? Pero está funcionando todo el tiempo y se la pasa funcionando y, bueno, mantiene todo en orden. Ahora, ¿cuál es el tema? Tenemos una mente que muchas personas no entienden que la mente subconsciente es capaz de hacer casi todo lo que te propongas. O sea, es realmente muy poderosa. Podemos hacer de todo con la mente subconsciente. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no tenemos control, no tenemos dominio. Porque la mente tiene fallas. Eso es lo que pasa. Y esa es la verdad. Cuando uno empieza a salir de la Matrix y empieza a darse cuenta de la realidad, la realidad es que, ¿por qué muchas veces tenemos deseos que están frustrados? ¿Por qué a veces no podemos lograr las cosas? ¿Por qué si a mí se me ocurre hacer algo, hacer un proyecto, al final no sale, hay problemas? ¿Y por qué? Bueno, es justamente por eso. Porque nuestra mente falla. Tiene fallas. Y esas fallas hacen que tomemos malas decisiones. No solo malas decisiones, sino que nos hacen comportarnos mal con otras personas. Porque al final tenemos malas actitudes, malas conductas, reaccionamos mal, criticamos, nos quejamos, protestamos. Y todo eso, todo eso hace que al final no tengamos éxito, que fracasemos. ¿Por qué fracasamos? Bueno, justamente por eso. Porque la mente es muy poderosa. O sea, lo primero que hay que saber es que la mente es muy poderosa. Podemos lograr todo. Pero si la mente está fuera de control, si no tenemos control, dominio sobre la mente, entonces, ¿qué va a pasar? Desastres. Desastres van a pasar. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que reconocer? Reconocer que tenemos fallas en la mente, que la mente falla. Y que tenemos que limpiarla. Tenemos que limpiar la mente, hacer un trabajo. Tenemos que justamente hacer un trabajo. Y es por eso que un proceso de coaching, uno quiere hacer un coaching para mejorar la efectividad personal, o mejorar la efectividad profesional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo puede ser largo. Puede ser un trabajo bastante largo. En principio, un proceso de coaching puede tener ocho sesiones. Pero a veces puede ser necesario bastante más. Incluso, puede llevar mucho tiempo hasta que realmente cambiemos las actitudes. Hasta que limpiemos bien la mente. Aunque limpiar bien la mente puede llevar décadas. Puede llevar décadas. Mucho tiempo. Mucho tiempo puede llevar limpiar la mente. Pero bueno, este es básicamente el comentario que quería hacerles. Que hay gente que, claro, vos en la teoría, en la teoría todo suena muy lógico. Porque si uno sigue las leyes de la lógica, uno dice, sí, A más B, uno más uno es dos. Sí, está bien, eso en la teoría. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Que tomar decisiones, no. Porque nosotros somos personas, somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos una complejidad muy grande. Tenemos ya de por sí la propia mente. Que ya de por sí es bastante misteriosa. Ya la propia mente, con todos los trucos que tiene la mente. O sea, hace que al final sea, no solo que no sea fácil tomar buenas decisiones. Sino que es una hazaña. Así que este es el mensaje que quería darles hoy. Simplemente para que reflexionen, para que piensen. Que tenemos que hacer un trabajo. Tenemos que hacer un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Limpiar la mente. Limpiar la mente de toda la basura que tenemos. De todas las fallas que tenemos. Y sobre todo, darnos cuenta que realmente la mente falla. Entonces, tomar decisiones está muy lejos de ser algo fácil. Tomar decisiones, buenas decisiones, es casi una hazaña.